¿Qué tal amigo de la plataforma digital de Tele3? Seguimos en la ciudad de Trujillo, precisamente con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Región La Libertad, el doctor Alfredo Galindo, para conocer un poco del acceso a la información denegada por muchas autoridades, a pesar que la ley contempla y vemos que viene siendo vulnerada. Doctor, coméntenos. Buenos días, mi saludo para todos los seguidores de la plataforma digital de Tele3. Gracias por la gentileza de la entrevista. Bien, sabemos que hay una ley, la 27803, que se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué significa? Que todo ciudadano tiene el derecho de conocer cómo es que marcha la administración pública, qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos, el manejo de las finanzas y todo lo demás. Pero el conocer implica que el funcionario está obligado a informarle, más aún cuando el ciudadano lo solicita. Porque una cosa es la información pública y otra es la privada. La privada la podemos tener reservada, es confidencial, es propio de las personas. Pero la información pública, que hay en una dependencia pública, no se puede esconder. Por lo tanto, yo no le encuentro razón alguna para que algún funcionario, que es requerido por un ciudadano para que le brinde la información a la cual tiene derecho, le deniegue. Y en ese sentido, están incurriendo muchas autoridades, lamentablemente, pensando que la información pública es información privada y le deniegan ese derecho al ciudadano. Y a todo esto también el malestar de los mismos regidores, quienes siempre muestran su malestar porque solicitan la información respecto a la administración, cómo va y sobre la elaboración de expedientes, pero muchas de las veces, como usted está refiriendo, lo deniegan. Claro, o no se le da. Hay que tener en cuenta que la autoridad, el jefe, el presidente, el alcalde, el gobernador, no necesariamente van a tener que dar ellos declaración. Para eso la ley le dice, usted, señor, va a designar un encargado de brindar esa información. Para eso tiene un plazo de siete días para que informe. Sin embargo, o no se le da información o se lo deniega. Y aquí nosotros siempre hemos sido críticos de esta ley, porque debiera tener un apercibimiento más fuerte. Claro, es que no tiene apercibimiento. Dice, si te deniegan o no te dan la información, entonces das por agotada la vía administrativa y tienes que ir al Poder Judicial. O más por una vía data o por una vía contencioso administrativa. ¿Quién va a ir a un proceso judicial gastando su dinero solamente para tener una información que pudiera muy bien haberse dado en el mediodía? Entonces aquí debiera haber una sanción más drástica, más fuerte, para el funcionario que no acata lo que dice la ley de transparencia y acceso a la información pública, porque colisiona, ojo, con el Código de Ética del Funcionario Público, donde uno de los principios fundamentales es la transparencia, precisamente. Pero parece que es una ley muy declarativa. Tendría que ser más fuerte. Si no da información, inmediatamente acudir al Ministerio Público, porque allí hay una flagrante omisión de deberes funcionales. Eso debería ser. Muy bien, doctora, todo esto también, el malestar de muchos medios de comunicación que están en este trabajo del día a día, recabando la información, porque muchas veces también se puede incurrir en falta, pero ya con la información en mano se podría llevar una información más certera, pero lamentablemente no se tiene el acceso. Claro, muchas veces se exige al periodista ser objetivo. Se exige al periodista actuar en base al principio de la veracidad. Pero ¿cómo voy a cumplir con estos principios de la objetividad y la veracidad cuando no se me oculta la información o no se me da la información? Y ojo, no solamente es el derecho del periodista de informar objetivamente y verazmente, sino que también de por medio está el derecho del ciudadano de ser informado con la mayor precisión posible, la mayor veracidad. ¿Y esto cómo se logra? Con la información que me brinde la entidad pública. Si la entidad no me da la información o me niega, entonces estoy atentando contra la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene sus dos vertientes. Uno, el derecho del periodista de recabar esa información, procesarla y brindarla hacia afuera. Y otra, el lado del derecho del ciudadano de ser informado, porque tiene derecho a conocer cómo anda la información pública. Entonces, no solamente es una cuestión de malestar, claro. Origina en el solicitante un fastidio, porque no me dan esa información. Pero también es un atentado contra el derecho del ciudadano. Por eso yo pienso que aquí se incurriría en un delito de omisión de deberes funcionales por parte de la autoridad que deniega una información pública, porque atenta, ojo, contra principios fundamentales. La transparencia, uno de ellos. ¿Cuál sería su mensaje para todos los colegas, medios de comunicación, que están viendo esta información a través de la red digital de Telefren Noticias? Muy bien. En principio, mi saludo para todos los colegas. En segundo lugar, seguir bregando, ¿no? Sabemos que hay muchos obstáculos. Claro, en la vida hay muchos obstáculos, pero no hay límites. No hay algo que nos diga hasta aquí fuiste. No. La libertad de prensa hoy en día está coaccionada. ¿Por quién? Por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y hasta por el Poder Judicial que emite sentencias contra periodistas. Entonces la lucha en el ejercicio del periodismo es diaria, es constante. Estamos sujetos inclusive a denuncias, a querellas, por parte de gente que no le gusta, pues, que informemos. Es diferente un relacionista público que dice cosas lindas del funcionario. El periodista no es relaciones al público. Y el periodismo es informar lo que a otro no le gusta que informen. Pero si es que el funcionario público colabora con el periodista en el sentido de brindar la información, no había ningún problema. Y toda información tiene que ser contrastada. Esa es nuestra labor como periodistas de fiscalizar, de investigar. Y con esa información contrastada, muy bien se puede brindar una información al público. Así que a los colegas periodistas y comunicadores del Valle de Chicama, mi abrazo y seguir luchando en esta noble profesión, oficio, como es el periodismo. Diego Ledo. Gracias. 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 Gracias.